Bienvenidos de nuevo, soy René Cahalles de la Oficina Legal de Brian Fagen y hoy algunos de ustedes han regresado. ¿Si puedes ceder tus derechos perentes para evitar pagar la manutención de los hijos? La respuesta breve es no, pero primero debemos entender los principios fundamentales que Ley familiar En Texas, lo más importante para los tribunales es el bienestar del niño por encima de todo. Creen que los niños prosperan cuando cuentan con el apoyo emocional y financiero de ambos padres. Entonces, a menos que haya alguien más dispuesto a hacerse cargo de la responsabilidad financiera, él, el padre todavía está obligado a brindar manutención a ese niño. Para ilustrar esto, consideremos un Situación de la vida Conoce a Sara, una madre soltera trabajadora que está criando a su hijo por su cuenta. La expareja de Sara, John, decide que quiere renunciar a sus derechos como padre para evitar pagar manutención al niño. Sin embargo, la corte rechaza la petición de John porque no hay ningún otro padre dispuesto a hacerse cargo y brindar apoyo al niño. El apoyo financiero necesario para su hijo El tribunal reconoce que Sara y su hijo necesitan recibir la ayuda económica que merecen. Es importante recordar que las situaciones de cada familia son diferentes y las leyes que aplican. Los derechos y la pensión alimenticia pueden variar por estado. Por lo tanto, es crucial buscar asesoramiento legal profesional personalizado para su situación específica. Un abogado experto en derecho de familia te ayudará a manejar las complejidades del sistema legal y Orientación personalizada Antes de concluir, quiero destacar lo importante que es dar prioridad al bienestar de usted y su familia a lo largo de todo este proceso. Independientemente de las complejidades legales, su estabilidad emocional y financiera debe permanecer en el centro de atención. Recuerda, no estás solo Slaza en este proceso. La oficina legal de Brian Fagan está aquí para respaldarte y brindarte la ayuda que necesitas. Gracias por unirse a nosotros hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que les haya sido útil e informativo. En la oficina legal de Brian Fagan, estamos aquí para ti, así que cuéntanos cómo podemos ayudarte. Sus asuntos de derecho familiar, planificación patrimonial o defensa penal llamando a nuestra oficina OIAL. Para agendar su consulta gratuita. Puedes encontrar toda nuestra información en las redes sociales en la descripción de abajo, y si quieres mantenerte. En todos nuestros videos, vendos y promociones, asegúrese de suscribirse a este canal de YouTube al. La campana de notificaciones.